por un momento concentramos la cintura como están queridos amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy nos acompaña nuestra bella franny vamos a realizarle un masaje de los cuatro elementos y lo vamos a acompañar con un baño de endulzamiento con nuestras flores y con nuestra esencia de rosas para comenzar te vamos a pedir querida franny que cierres tus ojitos y que seas consciente de todo el tratamiento que estamos realizando voy a ocupar estas velas como símbolo de nuestro primer elemento el fuego lo voy a hacer de forma circular por toda el aura de fran y podemos ver como las velas están tocando el aura de fran y se siente y así movemos toda la energía de ella que se encuentre acumulada o que esté estancada para continuar vamos a ocupar a nuestro elemento viento de igual forma va a sacar toda aquella energía que se encuentre posada antes de ingresar al cuerpo de fran y al ser también un endulzamiento lo que hacemos es ocupar todas aquellas esencias nuestros productos que tengan aromas dulces aromas dulces para que así el aura de fran quede muy dulce para este nuevo ciclo vemos como nuestro elemento aire está muy presente está muy presente y armoniza y armoniza toda el aura de fran vamos a empezar a sacar intentar que todo sea hacia arriba por un momento concentramos por un momento concentramos la energía de la corona muy bien muy bien ahora voy a pasar mis manos sobre fran y voy a colocar la energía vital la energía universal la cargaré la cargaré sintoniza mi energía con la energía de fran y y empiezo a transmitirle mi buena energía mis buenos deseos me puso un momento sobre el plexo solar me puso un momento sobre el plexo solar que todos sus chakras se armonicen que todos sus chakras se armonicen comenzamos nuestro primer vínculo con fran y este vínculo no se debe romper durante todo el masaje ya que se pierde ya que se pierde la sintonía y la armonía de las energías que hemos creado para poder realizar esta sesión le colocaré aceite en mis manos y lo pasare y lo pasare su marina estoy colocando en ella energía nueva energía renovada voy a continuar con uno de nuestros elementos que son las piedras representan hoy a la tierra representan hoy a la madre tierra y vamos a calentar nuestro elemento para que se sienta grata para que se sienta grata al momento de colocar sobre nuestro cuerpo cualquier elemento externo debe ser primero calentado puesto en sintonía vamos a colocarla sobre nuestro cuerpo muy lentamente desde el punto del área del abdomen primero realizando un amasamiento siguiendo la forma corporal vamos ahora a arrastrar muy lentamente muy lentamente este masaje no es un masaje drenador ni es un masaje descontracturante es únicamente un masaje relajante por lo tanto únicamente vamos a posar nuestra energía vamos a posar nuestra energía vamos a posar vamos a posar nuestra fuerza en la capa más superficial voy a ocupar ahora voy a ocupar ahora otro elemento que representa la madre tierra y este y este jamás de darnos relajación nos ayuda también a formar nuestro cuerpo lo calentamos siempre antes de poner en contacto con las partes de nuestro cuerpo y no olvidamos y no olvidamos que el contacto no se puede perder lo colocamos lentamente hacemos que nuestro objeto externo entre en calor se armonice con el cuerpo y permitimos que nos ayude a dar forma vamos a centrar nuestra atención en la cintura de igual manera del otro lado de igual manera del otro lado y arrastramos también y arrastramos también adiposidades localizadas en el área de las costillas en el área de las costillas del otro lado recuerden la presión no debe ser muy fuerte ya que no es una adrenación ni una descontracturación muscular seguiremos ahora en el área de las piernas y además colocaré igual aceite en mi mano y lo esparciré los mordos de su rodilla en el área de las ropa y las ropa Recalentaremos una vez más. En el área de la rodilla hacemos rotaciones. En el área de la rodilla, en el área de la rodilla, en el área de la rodilla. En el área de la rodilla, en el área de la rodilla, en el área de la rodilla. En el área de la rodilla. En el área de la rodilla, en el área de la rodilla. Podemos sentir como el tejido muscular se va extendiendo Ya que estamos alisando la zona Para terminar Vamos a dar pequeños pellizcos de activación, pequeñas pinzas Para que también la sangre circule correctamente Recordar que esto tiene que ser muy delicado Ya que estamos tocando muchas venas Muchas arterias Que podemos lastimar Ahora vamos a la zona de los pies Primero Vamos a armonizar nuestras manos con los pies de nuestra modelo Vamos a brindarles calor Antes de colocar el aceite Transmitir nuestro calor corporal es muy importante Para brindar la relajación completa Colocamos ahora Aceite 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 Hacemos una leve presión Y por ultimo presionamos Ahora vamos al otro pie Gracias Y estiramos Presionamos Y estiramos finalmente todo Ahora bien vamos a realizar Nuestro baño de florecimiento para Franny Y lo vamos a preparar nosotros Antes de colocarlo en el cuerpo de ella Vamos a tomar nuestras flores Que son la señal del florecimiento Y con esto Para llegar al cuerpo de ella Vamos a realizar unas compresas Que endulzarán todo su aura Todo su cuerpo Tanto físico como espiritual Y le permitirán tener una nueva etapa Y en nuestra agua también voy a colocar Esencia de rosas Y voy a preparar así Cada una de nuestras compresas Para colocarlas En la espalda de Franny Bien Bien Ahora vamos A colocar Las compresas En la espalda de Franny En la espalda de Franny Ya que nuestro masaje Terminó Y ahora vamos a realizarle Nuestro baño De florecimiento En la espalda de Franny En la espalda de Franny En la espalda de Franny Y ahora vamos a realizarle En el centro De igual manera Del otro lado Lo vamos a tener Y ejercemos un poco de presión Muy ligera Sin ser muy invasivos Seguimos aquí La forma De nuestro musculo Y vamos aliviando Vamos una vez más Intentamos Integruirlo De nuestras rosas Para colocarlas Y arrastrarlas Por toda la espalda de Franny Recordemos que es importante Seguir la forma de nuestro cuerpo Un poco Ahora Para ejercer una mayor presión Lo vamos a hacer En forma de toques Toques muy leves Permitiendo Que nuestra esencia de flores Se impregne en el cuerpo de Franny En la espalda de Franny Y En la espalda de Franny Y En la espalda de Franny Por último Con nuestros Dos dedos Que ejercen una menor presión Vamos a ir muy lentamente De manera muy delicada Por la columna vertebral Por el área central de nuestro cuerpo Y vamos a generar hormigueo Ya que esta parte de nuestro cuerpo Activa mucho de nuestros sentidos En especial los sentidos de los movimientos Lo vamos a levantar Y lo vamos a activar Para la relajación de la parte trasera De nuestros muslos y de nuestras piernas De igual manera vamos a ocupar compresas Esta compresa será grande Ya que esta zona es grande Y lo hacemos también como un amanecillo de un reloj Y lo hacemos también como un amanecillo de un reloj Haciendo músculos Los músculos de nuestras piernas Son muy grandes Por eso es muy importante Que se hagan movimientos grandes Pero no bruscos Pero no bruscos Y que vayan en forma O siguiendo la forma Tienen músculos Hacemos también una especie de mazo Y vamos Y vamos Y vamos soltando aquellas tensiones con vibraciones para que este florecimiento este baño de florecimiento quede impregnado en la piel de nuestra bella Franny el baño de florecimiento nos sirve también para la belleza para el amor por lo tanto vamos a colocar nuestras rosas en símbolo de todo lo que queremos lograr de todo lo que queremos obtener con este baño para esto por ultima vez ocupamos nuestra compresa con nuestro florecimiento pidiendo siempre que todos estos baños que todos estos masajes vengan acompañados a la energía universal y sea muy beneficioso tanto para nuestro cuerpo para nuestra aura para nuestra alma para nuestra estancia física y también para nuestra estancia espiritual el agua de rosas es muy bueno también para la hidratación de la piel por eso la piel de nuestra querida Franny luce brillosa luce saludable con este baño pues bien para finalizar nuestra armonización para finalizar nuestro baño de endulzamiento con nuestra bella Franny voy a armonizar su cabello siempre es muy importante que el cabello sea parte de todas estas armonizaciones que también reciban la relajación del cuero cabelludo para que así aquella energía que se encuentre posada o que se encuentre pues estancada en el cabello de ella que tal vez no le permite crecer tal vez no le permite estar saludable sea retirada y se coloque únicamente energía buena energía universal energía de luz de forma armoniosa voy a dar un leve masaje en su cuero cabelludo teniendo en cuenta que de ahí nace la belleza y la salud de nuestro cabello es importante masajearlo para ayudar con la vitalidad de la circulación sanguínea pues bien mi querida Fran vamos a incorporarnos muy lentamente como nos sentimos perfecto vamos a regalarle a Fran una florcita para que se coloque en su cabello como señal de nuestra armonización perfecto espero que les haya gustado espero que les sirva y que este baño de florecimiento también sea para ustedes y que